La agenda 2030, una agenda para la juventud, sí, porque la juventud es sin duda el principal beneficiario, pero la agenda 2030 también es una agenda por la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud ya es protagonista. La juventud en Francia, por ejemplo, está comprometida, ya está movilizada, por ejemplo, a través de las asociaciones. Un joven cada cinco en Francia hoy participa en una asociación, no necesariamente medioambiental, pero hay un compromiso en pro del interés general y en un esfuerzo de colaboración. Pese a esta subrepresentatividad de las ONG del medioambiente, por el medioambiente, el 30% de los jóvenes aproximadamente tiene una idea precisa del desarrollo sostenible. Sin embargo, más de la mitad ha accedido a ello. ¿Por qué solo una parte, una parte pequeña, entiende o concibe los ODS como una herramienta, quizás como un medio de acción? ¿Por qué no? Podemos preguntarnos si los medios de vehicular la información son pertinentes. Podemos preguntarnos también qué pasa con el acceso a la información, a quién se habla, cómo se habla, si hay que renovar el lenguaje para hablarle a la juventud de hoy. La juventud desea hacer suyos los ODS y para ello tiene que tener acceso a ellos, tiene que entenderlos, tiene que hablar de ellos. ¿Qué entiende por ODS? ¿Qué espera de los ODS? En primer lugar, una comprensión transversal de estos retos, una comprensión de los retos contemporáneos considerados como un conjunto. ¿Cómo? Pues bien, movilizando a todos los protagonistas de la sociedad civil, los agentes estatales, los agentes locales, los agentes globales. ¿Cómo dirigirnos todos juntos hacia la consecución de estos objetivos que son hoy una hoja de ruta internacional? Somos conscientes de ello. Así que para nosotros el principal reto de los ODS es hacerlos concretos, pasar a la acción. Pese a que hoy la juventud aún no ha hecho totalmente suyos los ODS, ya está actuando. A veces los proyectos o las iniciativas no responden realmente a ODS porque no han sido catalogados como tales. Pero, sin embargo, ya responden a estos retos, a veces a uno de ellos, a veces a varios, y ya tienen como objetivo ponerlos a todos en relación. Una de las puertas de entrada para la juventud es la educación, también el cambio climático, un tema del que se habla mucho, del que se habla cada vez más. Y para nosotros es una puerta de entrada para ver las cosas de manera sistemática o sistémica. Una vez que se accede a la información, uno puede hacer algo, algo performativo con ella. Se puede hacer algo movilizador e incluso sistemáticamente intentamos pasar de la sensibilización a la movilización. O sea, recibimos la información, la absorbemos, nos ponemos en condiciones de transmitir esta información a otros jóvenes y también hacer de modo tal de incentivarlos para que actúen. Es decir, ¿qué quiere decir concretamente? No nos contentamos con una formación por parte de un docente, sino que vamos a intentar intercambiar estos roles, hacer que estos momentos sean interactivos, participativos, para que la persona pueda adueñarse de ellos. Un ejemplo de la asociación Climates es el proyecto COP in my city. Apira a organizar simulaciones de negociaciones internacionales sobre el clima, que es un tema bastante opaco y que de pronto se vuelve accesible. ¿Cómo? Pues bien, divulgando información, haciendo comprensible la información, qué es, cómo participar, cómo las negociaciones sobre el clima engloban a todos los ODS. Pero también se trata de un momento participativo, interactivo, es una simulación, un juego de roles. Es un método que también se puede exportar, aplicar en otros ámbitos para debatir, para iniciar un debate sobre temas complejos como ese. Y además hay una tercera fase de movilización, que realmente es donde se hace un nexo entre los primeros momentos compartidos entre una persona que enseña y una que aprende, y el momento en el que todos pasan a ser partícipes del cambio. Esta movilización se hace a nivel local. O sea que a través de un mismo proyecto pasamos del ámbito global, o sea, las negociaciones climáticas, al ámbito local, lo que se puede hacer en nuestro territorio. Pasamos de la diplomacia internacional a la política pública local. Uno es actor, partícipe de la vida de la ciudad, y eso participa a nuestra realización como jóvenes, como actores, para participar en la sociedad a la que pertenecemos. ¿Qué significa este compromiso? ¿Qué hace uno de este compromiso? Uno como joven. Uno es motor en el compromiso en pro de una transición individual, una transición ecológica, que por supuesto se tiene que hacer a nivel global, a nivel regional, pero también a nivel individual. Cambiamos nuestro modo de vida y hacemos que nuestro entorno, la gente que nos rodea, también cambie su modo de vida con nosotros, a través del compromiso asociativo, pero también participando en el debate social. Está el debate político, el debate de los protagonistas de la sociedad civil y el debate de la juventud con todas las personas que la rodean. Nuestra familia, cómo cambiar a pequeña escala las cosas y cómo relacionar estos cambios con la escala global, lo individual y lo colectivo. Una manera de reunirlos es justamente aprovechando los ODS. Para la juventud, los ODS pueden representar tres grandes ventajas. La primera sería considerarlos como una hoja de ruta. Cómo a partir de los ODS se crea un marco que nos permite evaluar, catalogar y conectar nuestras iniciativas entre sí. ¿Acaso tal proyecto responde al ODS 4 sobre la juventud o responde al ODS 3 sobre lucha contra el cambio climático? Quizás a los dos al mismo tiempo. A menudo a los dos al mismo tiempo e incluso a un tercero y a un cuarto. ¿Cómo crear a partir de esta hoja de ruta? ¿Cómo crear? Esa es la primera ventaja. La segunda es potencialmente los ODS como herramienta de incidencia política. Incidencia política, ¿por qué? Porque por primera vez, más allá de querer alcanzar objetivos comunes entre todos los estados de las Naciones Unidas, hemos focalizado estos objetivos hacia la sostenibilidad, la sustentabilidad de las iniciativas que vamos a desarrollar juntos. ¿Cómo la juventud se puede adueñar de todo esto para acelerar las cosas, para llegar más allá, más rápido y juntos? Un tercer eje, una tercera ventaja, es para nosotros la legitimación que ello puede conferirnos. ¿Cómo la juventud a través de los ODS, adueñándose de ellos, puede convertirse en un protagonista más legítimo para los demás o frente a los demás actores de la sociedad, estatales y no estatales? Es un problema con el que la juventud se topa aquí y en todas partes. ¿Cómo adquirir credibilidad para todo lo que son las iniciativas políticas y sociales? De hecho, hemos hecho de eso un reto. Hemos tratado de renovar la forma de abordar los distintos temas, de crear una cooperación, colaborar, porque a menudo nos topamos con una falta de consideración de la juventud como actor y de las iniciativas vehiculadas por la juventud. Por ejemplo, si miramos el marco planteado por las ODS, no hay un ODS sobre la juventud. ¿Qué significa eso? ¿Significa que se deja de lado a la juventud en el marco internacional que se ha fijado o se la considera como un actor de pleno derecho y que, por lo tanto, ha de evaluar e implementar todos los ODS? Sí, pero entonces, ¿cuál es la escucha? ¿Cuál es la escucha y cuál es la recepción de nuestros proyectos y de nuestras iniciativas? De hecho, la juventud ya es detentora de un saber, detentora de métodos que pone en práctica para implementar los ODS sin necesariamente catalogarlos como proyectos ODS. Se trata de información y proyectos que son más bien informales, que más bien van de abajo hacia arriba. ¿Y por qué? Porque responden a una falta, a una laguna, porque hoy todavía no se habla o no lo suficiente de desarrollo sostenible, cambio climático y biodiversidad en la escuela, ni en la calle, ni en el debate político. Nosotros hemos desarrollado estas herramientas para pasar de la sensibilización a la movilización, pero no necesariamente se nos oye, se nos escucha. Y las herramientas no necesariamente se reconocen todavía. Así que se requiere un cambio de percepción de la juventud, quizás también un cambio de percepción por parte de la juventud, es decir, cómo nosotros nos consideramos, cómo nosotros nos ponemos de relieve, cómo vamos a buscar esas iniciativas y cómo incluirnos en el proceso de decisión. La clave para la juventud es sentarse a la mesa de negociación, a la mesa donde se toman las decisiones, hacer que se oiga nuestra voz. Nuestra voz ya está conectada, ya es una voz internacional, es una voz transversal, sabemos qué decir todos juntos. No hay debate, no hay problema en torno a soluciones que queremos proponer juntos, porque la orientación es la misma. Nacimos, o sea, nuestra generación nació en un contexto más o menos estable políticamente, pero donde ya se habían fijado objetivos potencialmente comunes o problemas potencialmente comunes en un mundo que ya se decía globalizado, mundializado. O sea que de eso ya nos hemos adueñado, estamos conectados a las negociaciones sobre el clima y observadores que se han reunido en un grupo de jóvenes. O sea que estamos presentes y llevamos nuestra voz a nivel local también. Cómo incluir a la juventud en el proceso de decisión, valorizando, revalorizando el compromiso de la juventud, cambiando nuestra percepción sobre la juventud, haciéndola creíble, legítima para debatir, crear e innovar. Estos cambios de percepción, la inclusión, tiene que llevarnos a un marco que sea coherente, que englobe a todos los ODS y al conjunto de los actores. Para la juventud, los ODS son obvios. Es algo con lo que nacimos, aun cuando todavía no existían y aun cuando algún día se alcancen. La juventud es el actor que hará durar estos objetivos y que los concretará de aquí a 2030 y mucho más allá. Es una evidencia y es por eso que la Agenda 2030 debe ser una agenda para la juventud, pero también y sobre todo una agenda por la juventud. Gracias. Gracias.